Número 10, Silvio Romero, América Ante Atlas, apertura 2016. ¿Qué pedazo de gol? Jornada 16, el 1 a 1. Aquí el pase retrasado y de primera. Silvio Romero lo mandaba al fondo de las redes. Ahí viene el chavo, a Luciza. Increíble el gol que consigue entre Raimundo y todo el mundo. Se quita uno, se quita dos, se quita el portero. Y lo manda al fondo de las redes. Esto ocurrió en el 2014. Era año de Mundial en ese momento. Ahí está con la complicidad un poco de la defensa que se acabó parada. El número 8, la chita Ludueña. Pachuca ante Tigres y mire desde dónde la mete. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pedazo de gol en ese momento! Jugando con los tuchos del Pachuca. Ganaron 2 a 1. Y este... ¡Hachazo! Cuando hablas de la chita Ludueña, es imposible no recordar su dupla con Matías Bosso en Santos. Vámonos con esta, la número 7. Osvaldito Martínez. En el 5 por 0 de América. Frente a Jaguar. Es este hombre. Tiene un toque de pelota magistral. Vio al arquero adelantado y sí, lo vacunó, lo bañó. Le echó champú en cuagui y jabón. Termina por mandarle el fondo de las redes. Ahí está entonces. El número 6, Tigres ante Querétaro. Y mire este, pedazo de gol de Dueñas. Jesús Dueñas. Haciendo la bajaba de pecho y después de primera la mandaba al ángulo. Y el próximo viene con aroma de café y cada vez más fino, de mejor calidad, lo que nos está regalando Avilés Hurtado. En ese momento, en el 2015, en la jornada 8, nos regaló ese pedazo de gol de chilena. ¡Qué bien! ¡Qué grande! Christian Quinchaco Jiménez no podía dejar de estar en este magnífico 10 de los últimos 5 años del fútbol mexicano. Un golazo, marca regresada de la casa. ¿Sí? De tiro libre. Nada que hacer para la defensa y menos para Moe Muñoz, que es todo la trayectoria del balón. El próximo vale por dos razones. Es porque es un golazo y porque se lo anota a su acérrimo y rival, a Chivas Rayadas de Guadalajara, Paul Aguilar, que por cierto estaba pronto a regresar ya después de la lesión con el América. Marquito Fabián. ¡Ay! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! El hoy jugador del fútbol alemán, Chivas 2, Atlas 0 en el clásico. Le preguntaron si quería jugar para Colombia o para México y dijo que su corazón era de tres colores, amarillo, azul y rojo. Así que quiere jugar con la selección suramericana. Avilés Hurtado ahora con los chorros de Tijuana que nos regaló esa poesía de gol. Ahí están los magníficos 10. ¡No le debe!